El titular del parlamento, Daniela Bugataz, anunció que la junta de portavoces decidirá en qué fecha se presentarán ante el pleno del congreso los ministros de defensa y del interior para informar sobre la lucha contra el narcoterrorismo en el BRAE. También se pronunció sobre los casos de espionaje electrónico a congresistas. La moción de censura tiene que continuar, tenemos plazo hasta el día 13. Sí, probablemente sea el último día en que convoquemos para que se vea la moción de censura. No sé qué día caer. Tenemos plazos del día 13. Entonces, podría ser, podría ser, es una posibilidad. No, salvo que haya acuerdo de juntas de portavoces que he dado la cercanía de las festividades y que la gente quiere viajar, que se postergue para la siguiente semana. Antes de la moción de censura se va a invitar a los ministros a que den alguna semana. Sí, vamos a invitar, vamos a invitar a los ministros, espero para este miércoles, que vengan a explicar. Y yo espero realmente que las bancadas reflexionen. La censura es una medida precipitada. Han debido pedir que vengan a escuchar y después tomar la decisión, si los quieren censurar, que los censuren. Pero primero, oíganlos, ¿no? El congresista, el canón de Fema, respondió hace unos días de que algunos congresistas habrían sido víctimas de espionaje electrónico y quizás otro tipo de espionaje. ¿Usted qué sabe al respecto? Sí, sabemos que justamente el diario denunciante ha estado interviniendo correos electrónicos de algunos congresistas, además de gente del Ejecutivo, del Ministerio de Defensa, etc. Hemos recibido informaciones y estamos sumamente preocupados. Esperamos que se haga público en algún momento qué cosas y a quiénes son los que verdaderamente han estado espionando a través del diario P21. ¿No?